Luchito, Erick Elera también habla... Sí, acá entre no, sí. En uno de los recientes episodios de El Fondo y Sitio, Erick Elera protagonizó una divertida escena cuando se vistió de mujer para no ser reconocido. ¿Quién anda ahí? ¿Quién, quién? Me divierto, la paso bien, pues, ¿no? Bueno, fueron un par de escenitas nada más, en las que Jimmy se le prende el foco de que mejor es vestirme de mujer para huir, ¿no? ¿Te costó trabajo? ¿Cuánto tiempo te demoraste ahí en la transformación? No, más que nada de poner la peluca, ¿no? Porque yo no tenía en realidad que afitarme, nada. El vestido al todo que nomás acá la tía, por encima, y ya está. ¿Pero divierte en esos tacos? Mi respeto a todas las féminas, a todas las mujeres, ¿no? Qué tremendo el andar con tacos. En una claca se me tuerza el tobillo, ¿sí? Sí, 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 en una pisada. ¡Ah! Y todos gritaron, ¿no? Ah, tú bien, tú bien, tú bien, ¿no? Las compañeras se han dado tips de cómo combinar en tacos, ¿no? No, porque no tenía que ser una... a la perfección, pues, no tenía que ser una mujer, sino era Joel, todo, ¿no? Caminando con tacos así, a la mala, ¿no? Luego de conocer que Mike y Macarena se preparan para casarse, Joel no la pasará muy bien. Se vienen cosas musicales, simpáticas también para mi personaje, se tiene que ver. Se viene un poquito más de amor y desamor también. Noticias negativas para Joel, positivas también, ¿no? Hay cosas chéveres. Pero yo creo que ya poco a poco Joel va mostrando que... O sea, creo que ya no es un secreto que Joel siente algo por Macarena, ¿no? Así que por ahí se vienen cosas interesantes. Todo lo contrario sucede con Eric, quien disfruta de una buena etapa en su matrimonio con Alison Pastorkin. Además, es su socia en un gimnasio para féminas. Tenemos un gimnasio solo para mujeres que se llama Pink Power Gym, está entre Surco y Chorríos. Hemos ahora implementado, hemos agrandado un poquito, ahora tenemos una sala también de funcional, donde van a haber también baile, o sea, de distintas, digamos, disciplinas o talleres, ¿no? Por ahí de repente también hacemos un taller de actuación, así que les cuento. Entonces, creciendo un poquito y tenemos uno aquí a la vuelta en Pachacamac, también otro gimnasio. ¡Ah, qué nomás! O sea, que la gente de acá puede ir saliendo del canal. Aunque acá mis compañeros al menos salen, se van para su casa más disparados, igual yo, pero igual tenemos una sede acá también, ¿no? Bueno, la de acá sí es mixta, ¿no? Es para hombres y mujeres. ¿Se proyecta, hermano? Sí, ahí estamos, ahí estamos, o sea, igual siempre apoyándonos y Ali es lo que siempre le ha gustado, entonces, y sabe de esto muchísimo. Está estudiando nutrición también en una universidad, o sea, está llevando la carrera para tener mucho más fundamento, ¿no? Y poder ayudar a la gente que necesita, ¿no? Bueno. ¡Gracias!